Marinilla hizo homenaje a Guillermo Buitrago, impulsor de la música vallenata, su padre oriundo de esta municipalidad. Veamos la nota. Tercer Festival de Música de Sendina homenaje a Guillermo Buitrago. Es la tercera versión de un festival que hace honor a uno de los grandes compositores en Colombia, Guillermo de Jesús Buitrago. Es importante por ser su padre, el marinillo Roberto de Jesús Buitrago. Aquí en Marinilla dio que nació su padre Roberto Buitrago y su mamá Teresa Enrique de Ciénaga, Magdalena. El hecho de que Guillermo Buitrago, impulsor del auténtico vallenato, tenga raíces marinillas, reafirma a esta población el merecido apelativo de ciudad con alma musical y un motivo importante para que Marinilla le rinda homenaje con la versión número 3 de este festival que ya ha alcanzado reconocimiento nacional e internacional. Muchas gracias, maestro. También un saludo al canal de Tertuleando. A ellos también muchas bendiciones. Realmente, primero que todo, me apasiona todo este tipo de cosas que hacen parte de nuestra cultura, de nuestro patrimonio inmaterial. Y lo otro que es muy valioso, y lo reconozco en los medios, es el apoyo que se tiene de la administración, del consejo municipal y de la gente. El municipio de Marinilla, su población es muy receptiva y uno ve que en todos los eventos que se hacen, contamos con el elemento principal que es la gente, porque la gente de Marinilla es muy festiva y muy enamorada de las expresiones artísticas. Grupo Tercera Generación, escuchen como suena de rico una canción de verdad de la gente de Ciénaga. La víspera de Año Nuevo, estando la noche es serena, mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena, mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena. Esto es Tercera Generación y son de Ciénaga. No, no, muy bien, felices, contentos de estar ya en la tercera versión del Festival de Música de Sembrina Guillermo Buitrago, un homenaje al Gilguero de la Sierra, de nuestra tierra cienaguera, y venimos desde allá, desde muy lejos, con mucho cariño, a complacerlos, a estar con ustedes, esta gente maravillosa que nos ha atendido también. Hablamos de Guillermo Buitrago y venimos con un homenaje especial que estamos en Marilla, tercera versión de un festival, porque Marilla es la cuna del papá, precisamente, de Guillermo Buitrago. El Gilguero de la Sierra Nevada, precursor y difusor de la música vallenata de Colombia. ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo? Me duele el alma. ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo? Me duele el alma. ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? Pero hoy estamos en fiesta, tercer festival de música de Guillermo Buitrago Marilla, el papá de Guillermo Buitrago nació aquí. Bueno, ya el trío como tal tiene 20 años de existencia, 20 años desde que se creó el primer festival de música con guitarra Guillermo Buitrago en Ciénaga. Nosotros hacemos un homenaje que ya cumple su versión número 21 en el próximo año, en homenaje al Gilguero de la Sierra, Guillermo Buitrago. Y contento, repito, de estar aquí en la tierra del papá del Gilguero de la Sierra Nevada. Tenemos ya tres años de estar viniendo a este festival, nos sentimos casi como en casa. ¿Pero las canciones siempre han sido estas o ustedes tienen otro repertorio? No, tenemos otro repertorio. Aparte de la música de Buitrago, tenemos música vallenata, son cubanos, algunos boleros, o sea, somos diversos en la música latinoamericana y de acá de colombiana también. Mamá, yo quiero saber, mamá, yo quiero saber, que en dónde son los cantantes, que los encuentro ganan y los quiero conocer, con sus drogas, su actividades, que de las quiero aprender. Música ¿De dónde serán? Ay, cuanta, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra sombrera, son de la Loba y cantan en diálogo y ya verás, tú verás, mamá, yo soy de la Loba, mamá, yo soy de la Loba y cantan en diálogo y ya verás, tú verás, tú verás,rą. La noche caballero, con ustedes, un maridillo más, por adopción, Juan Martínez, de Nero, Juan Ferro Nero. La noche caballero, con ustedes, un maridillo más. La noche caballero, con ustedes, un maridillo más. Y el corazón, pues, si está un poco marchitado, se alegra. Entonces, yo creo que para cualquier artista, su mayor felicidad es saber que está alegrando corazones también. De verdad que nos damos un crecimiento bien especial en Antioquia, Colombia. Estamos en Maridilla, una ciudad musical, con alma musical, como se dice. Y de verdad que le estamos haciendo un homenaje a un personaje muy importante, pero ustedes son parte también importante de esta ciudad. Bienvenidos acá. ¿Cómo suena una canción que es como un vals o como algo así, muy típico, paisa, y ustedes haciendo eso? ¿Cómo suena la voz de los silaqueros? De prisas como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados, mientras sus manos tejen las distancias. Luego vienen los años juveniles, el juego, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. No los quiero cansar porque llaman para el escenario, ustedes no. Pero vean, les cuento un chisme. Hay una canción muy bonita que se le hicieron a Maridilla. Inclusive por aquí está el compositor, se llama Onésimo Gómez. Y le hicieron una versión totalmente haciendo homenaje a Guillermo Buitrago. A ti, linda Maridilla, vine a cantarte en esta placita linda de ensoñación. Y en esta bonita iglesia quiero casarme con una mariniyense llena de amor. Yo he andado por todas partes, pero aquí me quedo yo. Como una mariniyense llena de paz y de amor. Como una mariniyense llena de paz y de amor. ¿Ustedes también han dado serenatas? Claro que sí, claro que sí. ¿Cuántas habrán dado? No, 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 infinidades de serenatas. Infinidades. Es costumbre aún en la costa, pues, a los complementados, a las novias, a los novios, lo que sea. ¿Los han sacado con agua caliente alguna vez de serenatas? Hemos tenido alguno que otro percance. Bueno, este es Tertuleando. Estamos con un grupo muy espectacular. Están de visita por Maridilla a propósito del tercer festival de música de Guillermo Buitrago. Mamá, yo quiero saber, mamá, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que los encuentro galantes y los quiero conocer Con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender Lailaila Este es el grupo de tercera generación. Es de Ciénaga. Todos son de allá, ¿cierto que sí? Sí, señor. Ciénaga. ¿Qué tal es Ciénaga? A ver, descríbanmela. Bueno, Ciénaga es un pueblito que se encuentra por referencia a media hora de la ciudad de Santa Marta Entre Santa Marta y la ciudad de Barranquilla Un pueblo caluroso, hermoso, que ha dado grandes artistas a Colombia Allá es la cumbia cienaguera de nuestro maestro Andrés Paz Barro El Guillermo Jesús Buitrago, el jilguero de la sierra Que es nuestro máximo exponente Precursor de la música popular en Colombia Y Ciénaga es una tierra de esos Ciénaga de contraste Una tierra de aguas, de mar, de lagunas y demás Dame tu mujer José, dime cuándo me la darás Ay, dame tu mujer José, dime cuándo me la darás Eres un hombre sinvergüenza y me la tienes que pagar Eres un hombre sinvergüenza y me la tienes que pagar Ay, goselitos, no llores Es Tertuleando Televisión, estamos en el tercer festival de música de Guillermo Buitrago en Marguilla Homenaje a ese ser que hizo grande la música vallenata Y que hoy se le hace homenaje porque el papá de él nació aquí Sigan con nosotros, Tertuleando TV Ay, goselito, deja a esa muchacha Hombre, ¿por qué tienes la vida muy risueña? Ay, goselito, deja a esa muchacha Hombre, ¿por qué tienes la vida muy risueña? Un teléfono, si yo quiero contactarlo a ustedes, ¿cómo sería? ¿Cómo los contacto? Bueno, al 301-215-2664 sería uno de los conductos 301-215-2664 ¿Hay alguna red especial en YouTube? ¿Cómo los encuentran? Trio Tercera Generación del Caribe Ah, Trio Tercera Generación del Caribe en YouTube Pero también hay Facebook, hay otras redes sociales Instagram, por ejemplo El Instagram El Instagram Ubaldo 684 Ubaldo 684 Bueno, este es el Trio Tercera Generación Les agradezco mucho la presencia De verdad que déjenme con un poquitico una canción Porque ya no vamos a ver escenario, a ver cómo es Cuando viajaba por las regiones de España En las reuniones y en las noches de prajassa Hola amigos de Marinilla, somos el trigo tercera generación de la ciudad de Ciénaga Magdalena. Estamos aquí apoyando este hermoso festival, la tercera versión del festival de música de Sembrina Guillermo de Zubo y Trago. En este hermoso programa, Tertuleando, nos pueden encontrar en Youtube como trigo tercera generación del Caribe. Muchísimas gracias.